Hablamos con Marco, director comercial de este bonito lugar donde nos encontramos, de este casino que es una maravilla, es único por las vistas que tiene, la terraza y el servicio que dan. La verdad es que lo hacen genial. Hemos estado en varias presentaciones. ¿A cuál más bonita? Hoy nos hemos apuntado también a esta. Marco, que buena idea, que buena iniciativa. ¿Cómo ha sido organizar este evento aquí? Hola Elena, primero un placer teneros aquí. Y bueno, este como muchos otros eventos, bueno, nos vienen, bueno, en esta ocasión solicitado por Lux Style Consulting. Para nosotros aprovechar esta terraza y como tú has bien dicho, estas vistas para todo tipo de eventos, pues para nosotros es un placer. Normalmente pues se da como más un uso diario a esta terraza, pero nada mejor pues que tener estas ocasiones especiales, ¿no? Para disfrutar de nuestras instalaciones y de las vistas. Pues Marco, vamos a aprovechar el micro para que hagas un llamamiento a la persona que no lo conozca, que piensa que esta terraza no pertenece aquí, que es de otro sitio, que no sepa por dónde entrar. Haz un llamamiento para que vengan a disfrutar todo lo que quiera este verano de esta divina terraza y todo el año, porque todo el año va a tener abiertos, ¿no? Nosotros estamos abiertos 365 días al año, abrimos todas las mañanas a las 10 de la mañana y estamos hasta las 2 de la madrugada. Estamos en primera línea de Puerto Banús y nada, todo el mundo que quiera disfrutar de un rato agradable de ocio, entretenimiento y gastronomía, pues aquí bienvenido será. Y además que es muy curioso porque muchas veces que nos molestan también los niños, el ruido de los niños. Aquí nos vamos a encontrar niños que estén molestando en las mesas. Bueno, no es que nos molesten los niños, a nosotros también nos encantan los niños, pero claro, por la responsabilidad, no dentro de nuestras instalaciones, el acceso exclusivamente para mayores de edad. Por eso, ya me puse yo a este grado aquí a tomar algo en la terraza. Gracias, Marco. Enhorabuena por lo que hacéis. Placer.